Bueno, primero, muchas gracias a todos por venir. Para nosotros es un gusto, es un honor y una suerte estar dentro de este catálogo. Bueno, quiero agradecer también aquí a Iker, el productor del corto, sin el cual no me ha sido posible ni siquiera empezar con él. Tuve la suerte de tener un equipo magnífico que me lo facilitó todo mucho, la verdad, ha sido una experiencia muy buena. El corto surge un poco en parte de experiencias que yo tuve hace años, yo trabajé durante unos cuantos años de acomodador en los cines y siempre había tenido un poco la ilusión de contar una historia que transcurriera en el propio lugar donde también se proyectan las historias. Y a partir de ahí, bueno, pues surge la idea de hacer una pequeña comedia que además, tampoco quiero adelantar mucho, pero que tiene un pequeño juego narrativo que tiene que ver con la lección de punto de vista cinematográfico, de qué es lo que se cuenta o no se cuenta en un determinado plano, dónde pones la cámara y cómo eso puede afectar a lo que tú entiendes de una historia, o lo que tú ves de una historia. Pues muchas gracias a todos, es un honor estar aquí con este equipo de cineastas y espero que os gusten.